De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma me encando Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con temora Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Yo te querré Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Sí ¿Sabes qué? Eres un bombón No Cantas precioso Muy afinada Pero sobre todo ¿Sabes por qué? Luego, luego le piqué Porque en cuanto llegaste al coro Esta canción es muy dramática Es muy pasional Entonces no cualquiera dice Órale, yo me aviento Y la verdad Qué valiente Eso es tener mucho ímpetu Y me gusta mucho esa actitud Ojalá te vengas al equipo Sintec Porque aquí te voy a expandir al universo Muchas gracias Bueno ¿Cómo te sientes De que los tres nos volteamos Y que todos te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Pues muy emocionada Porque este sueño Lo tengo desde hace años Y que he conocido Una santista tan grande Como ustedes ¿Y te llamas? Erika González Erika Bueno, aquí en mi equipo En mi equipo Tienes un lugar muy especial Si quieres Aparte que mira Que hoy estamos medio combinadas Estamos de Rosita Qué voz tan hermosa Qué afinación Todas las noticas en su lugar Qué chorro de bol De verdad Qué placer disfrutarte Y bueno Si quieres venir a este equipo Estás muy bienvenida Bueno, gracias No sabemos todavía De dónde vienes Pues yo vengo A Maicao La Guajira Maicao La Guajira Queda a la puntica Del mapa de Colombia Qué lindo Mis compañeros Ya te han dicho Cosas muy ciertas Y es que eres muy precisa Y tienes Lo que nosotros llamamos Como buen gusto Al interpretar Porque pones Cositas En tu interpretación Unas apoyaturas Y unos vibraticos Y unas cosas Que le dan un relieve Y una gracia Y una cosa Un estilo muy tuyo A lo que haces Y eso Es en un artista Es increíble Que lo tengas Tan jovencita Tan claro Yo quiero que sepas Que así Igual de loco Que están mis compañeros Por ti Yo también Estoy loco por ti Y me encantaría Que hicieras parte Del equipo Creo que brillarías Muchísimo en el equipo Y me gustaría saber Conocerte más Y saber qué música Te gusta Y buscarte las canciones Perfectas Para que te luzcas Para que te disfrutes Sobre todo mucho Tu estadía en el programa Que por lo que veo Creo que puede ser Bastante larga Porque vienes Muy muy bien Entonces No sé ¿Tú qué habrás pensado? Mira, mira A ver Yo me voy con Me voy con Ah, no Me voy con Ay, no No Me voy con Ay, no No hagas eso No tortures No tortures A ver ¿Con quién? Piénsalo muy bien Es una decisión Trascendental De suma importancia Me voy con Yo me voy con Con Cepeda ¡Ay, Dios mío! Gracias Gracias, muy feliz Gracias, muy feliz Gracias Estuviste increíble Bueno, y quiero saber Ya que estamos ya en el equipo Ya que haces parte del equipo ¿Quieres seguir cantando baladas? ¿O quieres probar otro océano De los que te hace más feliz? Pues yo canto de todo ¿Y lo favorito? Pues la balada Y también las canciones Que tienen dificultad Pues para poder Que son retadoras Sí Y esta es una concursante De raca mandata Me encanta Buenísimo Gran actitud Creo que te va a ir muy bien En las batallas Felicitaciones Y bienvenida al equipo Chao Se queda con Cepeda Se queda con Cepeda Qué manejo el de esta niña Impresionante Impresionante ¡Bravo! ¡Bravo!